Vio la quemada de MAP Me mandaron una maricada así Pero voy a pillarla, ya la veo A ver, para ver si es quemada Miren, aquí estoy Con esta malparida estafadora Porque es una malparida estafadora Que bueno, hace Uy no, que gonorrea huevón Mira como cambia la cara Más de un momento a otro, bro Miren, aquí estoy Con esta malparida estafadora Porque es una malparida estafadora Que bueno, hace Ay gonorrea ¿Es fake? Un mes yo cogí, invertí 2 millones de pesos Con esa por sus historias Y nadie me ha respondido Eso no puede ser una broma Es una broma Si es una broma Pero que triple A fue Actriz de esa vieja Es que por influencia ratero Y te he escrito y nadie me responde No, pero es broma Pero MAP no sabía que era broma Si o que Es broma, pero MAP no sabía Esa es la cosa Responde, nadie me responde Comprando ropa Con el dinero Que uno Con el dinero Que a uno le roba ¿Qué hago yo? No, no, no No me interesa Que caga ese parcerito Intentando arreglar la situación No, no, no 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 Si se operan Se operan Con la plata Que a uno le roba Dices que se operan Con la plata Que a uno le roba A ver Es broma Pero si quieres No es broma O sea Esto es una broma Pero si quieres No es Ah, que caja No, marica Una broma bien hecha Una buena actuación Huevón Esto si es una buena actuación En la broma le tiró de re duro Es broma Pero le está diciendo la verdad Indirectamente Aunque siendo broma Lo que dice no es tan falso Que digamos Pues yo La verdad A MAP No la he visto hacer cosas Así O sea No sé si esa vieja Habrá cosas de eso Pero En cuanto a los influencers La mayoría de influencers Hace cosas así Ey, yo no hago cosas así Y ya Instagram Quiere acabar con mi vida Huevo Para si ustedes pueden creer Que hoy me eliminaron Dos historias Pero creo ya saber Por qué me están eliminando Las historias Y por qué me quieren eliminar La cuenta de Instagram Porque estoy a punto De que me la eliminen Hay dos reacciones La primera Puede ser que alguna persona O alguna O un grupo de personas grande Quieren que me eliminen Las historias O quieren que me eliminen La cuenta Y me están haciendo Reportes masivos La segunda También puede ser Que yo digo mucho Marica Y marica Es una palabra Baneable Si es ofensiva Pero yo lo digo Porque Ey marica Cómo estás Siempre digo esas cosas Pues a mí me dicen Que Cosio me puede ayudar La cosa es que hace Como tres días Lo insulté Entonces no sé Si pidele ayuda La gente me conoce Como el chamaquito Saben que yo tengo Un estilo exquisito Quizás por mi actitud Me odien los pibitos Pero yo ya tengo Mi futuro escrito Tengo un estilo exquisito Tengo un estilo exquisito